... Hernán Trigo, presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, recién culmina una reunión, temas abordados. Bueno, tuvimos una reunión en la cual nos presentamos formalmente con las empresas que prestan el servicio público de transporte de micros, escuchamos sus inquietudes y sus necesidades, le planteamos por ahí cuestiones que hacen falta, que hagan de obras que deban realizar como para mejorar el servicio que se brinda al usuario y bueno, en el marco de una sana discusión de posturas y demás, hemos coordinado como siempre un trabajo en conjunto y avanzar en pos de mejorar el servicio y la calidad del mismo. ¿Abordaron temas específicos con respecto al servicio? ¿Cuáles son? En realidad fueron temas más genéricos que hacían informarle un poco a la nueva composición cuál es el estado actual de las empresas que prestan el servicio y en base a eso, bueno, plantear inquietudes y líneas de trabajo de aquí en adelante como para trabajar en conjunto. ¿Había un proyecto de señalización? ¿Cómo quedó? Bueno, el proyecto de señalización quedó, se resolvió entre el departamento de tránsito más lo que tiene que ver con la empresa de hacer un esfuerzo conjunto como para poder lograr una mejor señalización y en base a ello brindar un mejor servicio, sobre todo en esta época en la que el turista no conoce bien los recorridos. Hablando del turista, ¿cómo está el funcionamiento de la tarjeta SUBE con respecto al turismo? Bueno, plantearon un par de inconvenientes que se presentaban en el uso del sistema en el cual, bueno, había problemas a la hora de adquirir la tarjeta o de por ahí hacer la recarga y bueno, también se comprometió desde el ejecutivo a dialogar con los comercios que están habilitados para la carga para que optimicen el servicio. ¿Está funcionando el software perfectamente con respecto a la tarjeta SUBE? Aparentemente habría unas cuestiones técnicas que deberían ser corregidas por parte de la empresa prestadora del servicio que tiene que ver no tanto con lo que es el acceso al público de la tarjeta sino en cuanto a lo que es el recuento y el abono de los boletos a las empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!